La plataforma es parte de la Red NIA, que es una red también de niños, niñas y adolescentes que está metido en este seminario que se va a realizar este 28 y 29 de abril. Que ha venido desarrollando acciones para la defensa y la promoción de los derechos de la infancia. La Red NIA, en el apoyo a los estudios mundiales sobre violencia contra niñas y adolescencia, se ha involucrado mucho en este evento y en el mapeo, consulta en el mapeo y también contribuyó para organizar el encuentro subregional que se realizará acá en Paraguay. En este encuentro tomaremos en cuenta 3 de las 12 recomendaciones que se vino investigando y que son muy importantes para los niños, niñas y adolescentes. Nuestra mayor preocupación como niñas y adolescencia es que existan mecanismos que erradiquen la violencia en todas sus formas, ya que no existe una información suficiente en el tema. Por ejemplo, me gustaría que el Estado realice políticas públicas sobre el tema. En entes públicos, como en las escuelas, en los colegios, que enseñan qué clase de violencia existe. Por ejemplo, la violencia estructural. Es un tipo de violencia que es muy frecuente en nuestra sociedad, pero que casi no se visualiza. La violencia estructural, si todos saben, es algo consecuente a otro tipo de violencia. Por ejemplo, la pobreza es una violencia económica y la violencia estructural es consecuente. Por ejemplo, millones de niños, 5.000 niños, mueren cada día por no tener alimentos o vacunas o antibióticos en otras partes del mundo. También, la violencia es algo que nos afecta diariamente a todos los niños y niñas y adolescentes. Es algo que está en nuestra realidad y tenemos que enfrentarla. Por eso es necesario que el Estado tome en cuenta este tema y que realice políticas públicas. Es la mayor preocupación que nosotros estuvimos hablando en nuestro encuentro. La vez pasada tuvimos un encuentro con todos los niños y niñas representantes de plataformas. Estuvimos hablando de eso. Yo estuve mencionando la violencia estructural, pero esto no está en el estudio que hizo Pablo Luis Piñero. Y quisiera que también se tome en cuenta en este encuentro. Es algo que... Es algo nuevo y algo que afecta a la niñez. Y que estuvimos viendo nosotros como plataforma, estuvimos analizando, viendo este estudio. Y vimos una falencia que es que no existen datos sobre el tema de la violencia estructural.